La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Colegio Escritora Marcela Paz El Colegio Escritora Marcela Paz, ubicado en Liborio Carvallo 736, es una institución de enseñanza básica con casi 80 años de historia en la comuna, por lo que muchos vecinos del establecimiento se han formado en sus primeros años de enseñanza bajo el alero de nuestra institución. El colegio recibe en la actualidad a 407 estudiantes, que componen 14 cursos distribuidos en 25 salas de clases. Cuenta además con dos salas de enlaces, una biblioteca, comedor y cancha techada para la práctica deportiva. Docentes y asistentes de la educación, entre los que destacan el encargado de convivencia escolar, asistente social, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga, educadora diferencial y psicopedagogo, forman un equipo de profesionales multidisciplinarios al servicio de la educación. Esta escuela se caracteriza por atender una diversidad de alumnos con alta vulnerabilidad. su eje central es atender a cada uno de los niños y niñas que llegan a nuestra escuela, partiendo de una formación que sea integral, que parta desde la fortaleza de nuestro estudiante. El colegio no solo se preocupa de entregar a los estudiantes sus primeras herramientas para enfrentar la educación media y superior, sino que también de su desarrollo personal y social a través de talleres artísticos y deportivos. Sobresalen la banda escolar, los grupos de gimnasia artística y rítmica, atletismo, fútbol, defensa personal, básquetbol y ajedrez, que han logrado distinciones en eventos regionales y nacionales. El impacto que genera esto en nuestros alumnos, una mejor disciplina, mayor motivación dentro de ellos, nos unimos como colegio y damos la publicidad de lo que es el deporte, la importancia de lo deportivo que es para nuestros alumnos, y a la vez también la parte valórica. El sello del colegio es promover y mantener una comunidad escolar inclusiva, capaz de acoger a los estudiantes, de generar estrategias diferentes de enseñanza, que tome como centro al niño y que sea capaz de entender el entorno. Mi compañera me trata bien, y yo siempre hago con ellos, y me integra mucho este curso. El colegio escritora Marcela Paz desarrolla a los estudiantes los valores correspondientes a un individuo íntegro, creativo, comprometido con su entorno, con la salud, con el deporte y con la participación social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!